Hola, ¿qué tal amigos youtubers? Aquí su amigo Nectose, trayéndoles un gameplay de multiplayer que estoy jugando acá en Assassin's Creed Juventus. A la gente en el poder no le interesa esta marcha. Esto es una prueba, vamos a ver en qué va, aunque yo no puedo decir aquí que voy a 20 fotogramas por segundo, así que no es mucho. Así que, bueno, estoy jugándole muy alta, el juego se le va a dar lo mejor que yo pueda. Esto lo voy a subir nomás, ya que, bueno, como pueden ver, estoy hasta con las cosas ya al máximo, un montón de cosas así. Ya lo terminé el juego, en dos días, y ¿cómo se llama? Sinceramente no fue tan difícil, aunque he repetido varias veces. Quería traerlo como gameplay, pero no pude, sinceramente, porque, bueno, se ocurrió un problema. Así que ya, bueno, no importa, aquí estoy. Como pueden ver, el juego hace un momento, bueno, no hace un momento, sino hace días desde que quería grabarlo, no salía muy bien, no se grababa bien. Eh, ahora creo que, espero que esté bien, no estoy seguro, así que bueno. Uh, ahí, ¿qué pasó? Cuidado, atentos a los tiradores en los techos. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos en relación a un error. Vamos, sube, sube, sube. Cambio, vuelo, me lo vuelo. ¡A la negra! ¡Ganchate, ganchate, ganchate! ¿Qué quieres tú, negre envidioso? Se secó. Al otro. Se secó. Este con dos, todavía tuve que matarlo. Ahora, ¿a dónde? ¿Dónde está? No veo ya más enemigos. Ahí son mi compañero. Y otros dos por allá atrás. Y tenemos que defender... Esta misión es de defender una marcha. Así que bueno, vamos a ver. Ahí hay una marcha de las mujeres. Así que... Vamos a entrar acá, aquí hay un montón de gente. Porque no se me lajea mucho. Voy a 20 fotogramas por segundo. Pucha, qué lento. Y cosa que supuestamente solo va a ser 30, ¿no? Aunque lo veo muy bien, sinceramente. Mata, lopeta, que en el suelo no se me lajea. ¡No! ¡Ah! ¿Quién? 5. Se me lajea, se me lajea. Pero ahí está. Eso menos está, por ejemplo. ¿Por qué no lo mate con... Bueno, ya, X. ¿Dónde está? ¿Oh, qué? No, qué. Demasiado lejos de un poco. ¿Qué? ¿Qué? Te sincronice. Chaval. Otra vez. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Ninguno de nosotros nos dimos cuenta. Ni que fuera yo solito. Estamos cuatro. A ver. Otra vez. ¿Qué pasó? ¿No estamos compañeros? Ahora se están cargando. Mantengan a Mary Cort y a su amazona con vida iniciados. A la gente en el poder no le interesa esta marcha. No, no, no. No, no, no. Sí, ahí, ahí. Justo una escarapela. Me encontré. Pero ¿a quién estamos buscando? ¿Uff? ¿Dajane de Mary Cort? Te lo he dicho mil veces. ¡Ven aquí! ¡Hum! ¡Quieto el hijo a la ruta y la pelea! Chavaretes de frente, ya te mando una, la pelea. A la sube, maldita chavareta. Su madre, que veloces, se los volaron toditos y no les hice nada. Bueno, a ver, vamos a los dos de allá entonces. Aunque esos de allá están en pelea, en, digo, en zona roja, perdón. La con mi compañero. Cuidado, atentos a los tiradores en los techos. Uf, casi me matan. Bueno, no me matan, me iba a disparar alguien feo. Acá. Seco. Au, maldito. Tom, seco. Au, casi me vuelvo. Seco. Uy, ¿qué? ¡Tamare! ¿Otra vez? No puede ser. ¿Qué pasó ahora? ¿Demasiado? ¿Yo por estar lejos del blanco o qué pasó? ¿Qué habré hecho yo? Bueno, a ver, otra vez, otra vez. O sea, que qué malo estoy jugando. Bueno, yo no creo. Pero, 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 a ver. Mantengan a Mary Court y a su Amazona con vida iniciados. A la gente en el poder no le interesa esta marcha. Ahí, ahí están. No nos había visto. No se me acabo de ver. ¡Debemos marchar a Versalles! Por si acaso está en latino, en el juego, si es que yo creo que ya lo habrán escuchado, ¿no? Pero, ¿a quién estamos buscando? No, 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 no me voy a alejar. A ver, vamos a ir al cofre que está por allá. Vamos a ir avanzando, ¿sí? A ver, ¿dónde está el cofre? A ver, a ver. A ver, a ver. Ven, 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 ven. ¿Qué mierda les pasó? Más que está re contra Ultra. Voy a ver, ¿a ver este cuánto? ¿De tres, creo? A ver, vamos a ver si la hago. A ver, a ver. A ver, a ver. No. No, 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 me voy a desincronizar por estar... Cuidado, atentos a los tiradores en los techos. Sube, sube. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, no, se lo volaron. No, 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 no. Cúrense, cúrense Ahí están saqueando todos los cuervos También él tiene la misma espada, mira La espada del Eden creo que es, ¿no? ¿Qué espada tengo yo ahorita? ¿No es la misma la espada del Eden? Sí, es la misma A ver, ¿qué hará que acá? Pura gente, ¿no? Pura gente La guerra de ahí, ¡pah! Acabe con los capitanes de las puertas fortificadas O la marcha nunca saldrá de maris ¡Ve, ve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, sube! ¡Suber! ¿Por qué no sube? No, 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 no sube No, no sube Es una puerta de nivel 3 Aún no llego a la habilidad de ser rajero en nivel 3 ¡Cállese mi gran pideos! ¡Cállese mi gran pideos! ¡Cierto! 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 ¡Sigue! Queda un kilo de roces ¡Les quedan dos más! ¡Nada! ¡Cállese mi gran pideos! ¡Sigue! ¡Listo! ¿Queda uno? ¡Vamos a matar! ¡Solo les queda un capitán más! ¡Ya vamos al otro lado! Voy a cargar ¿Se ves? Bien hecho Fuertes fortificadas despejadas ¡Muere! ¡Muere! ¡Claro! La última fila de la defensa ¡Malditos cañones! ¡Escalen por la pared y no utilicen los cañones antes de que la muchedumbre atraviese la puerta! ¡Mierdule! ¡Oh! ¡Eres ha disparado! ¡Oh! ¡Esto es malo! ¡En la última fila! ¡Cuidado! ¡¿Y listo?! ¡Pero los y sin! ¡Esto es malo! ¡No! 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 Y ahora se quedó inutilizado Ahora, porque no me lo veo, eh, tanto duro en negro. Seco. Uh, ah, uh. No, 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 no. Ya, madre, estoy cerca de ellos, no, ellos me pueden curar, vamos. Vamos, que venga a nosotros, ¿dónde está? Vamos, tú, tú, tú. Ya, madre, ya no puedo curar, ahí está. Me resulta el cuerpo. Vamos, eso es. Seco. Ya está vinculado. Vamos. Seco. Seco. Monta el otro, monta el otro. Maño. Yo me los agarro por acá. La campana, la campana. Gracias por si acaso. Y ese era el último cañón. Sí, muy bien. Listo. Mary Court lidera la marcha hasta Versalles, buen trabajo. ¿Te asustó? Listo, eso es todo. Chata. Listo, muy bien. Y Dani de Capucha de Sanculote. Esa palabra. Listo, lo termine. Muy chévere. Muy bien. Esto ha sido una prueba, un gameplay prueba. No, no he intentado hablar mucho, ni hacer mucha cosa. Para que escuchen todo lo que pasó. Y con repetir y todo, todavía duró 13 minutos. No fue mucho. Bueno, tal vez, tal vez lo traiga de nuevo, pero no sé cómo. Voy a ver. Espero que les haya gustado. Así que este gameplay, así pequeño, ¿no? De Assassin's Creed. Como pueden ver aún sigue medio lajeado. O se ve lajeado. Ahorita está, les voy a mostrar aquí mismo. En opciones, gráficos. Y acá está. Calidad de gráficos está muy alta. A ver, vamos a ponerle en alta, a ver qué pasa. A ver. Tal vez suba un poco los frames. Ajá, ok. Mira, subió a 23. Hace un rato estaba igual. 26, llegó hasta 26. El macho, ¿no? A ver, viendo hacia abajo, normal, me llega a 35 o 26. Pero es porque no está viendo nada de detalle, ¿no? El cambio acá, pucha, bien, normal. Pero no, voy a traerlo, sí o sí, en como se llame, en muy alta. Porque me está normal mandando a muy alta, acá no es. Aquí. Así que, a ver. Ahí. Ahí sigue igual. O sea, no me está generando tanto problema. Así que bueno. Así que espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Unity. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Uh. Demasiado probar, ¿no? Hard new. Act new. Es act new. Muy bien, nos vemos. Chao.